El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, realizó una visita al Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco para dialogar con los estudiantes y tratar de resolver las demandas del pliego petitorio. Sin embargo, el rector no firmó el pliego, lo que causó polémica. Sin previo aviso, el rector llegó a las instalaciones de la institución educativa, ubicada en la avenida Aquiles Cerdán, en la colonia Ex Hacienda del Rosario, en la Degación Azcapotzalco, donde fue recibido por los alumnos con el tradicional grito universitario conocido como Goya. El rector sostuvo una mesa de debate con los estudiantes del plantel, en donde los estudiantes exigieron la resolución de seis puntos para regresar a clase. En primera instancia, exigieron la asignación de maestros acorde con la demanda pues hay carencia. El rector les dijo que aprobaba esa solicitud. Segundo, solicitaron que Andrés Palacios no tome la dirección interina y Graue indicó que eso será sometido a votación y se tomará muy en cuenta la opinión de estudiantes. Tercero, los alumnos demandaron que no se tomen acciones arbitrarias por parte de autoridades y no se vuelvan a borrar murales, lo cual fue aceptado e inclusive Graue pedirá a la Facultad de Artes y Diseño que reponga murales en el CCH Azcapotzalco. Los estudiantes pidieron también transparencia y rendición de cuentas de la directora María Guadalupe pues señalaron que imponía cuotas, así como atender denuncias de acoso y dar mayor seguridad a la comunidad, algo que el rector aceptó y les prometió que se va a reestructurar la seguridad en la UNAM. Y para terminar, solicitaron expulsar a porros de la universidad y la correcta investigación para no caer en más errores y una vez cumplidas estas exigencias volverán a clases. El rector aceptó dando por terminado el debate, sin embargo, los estudiantes acusaron al rector de no firmar su pliego petitorio, por lo que los ánimos se levantaron y comenzó con un grito de Goya y terminó con un grito de fuera, fuera. El líder universitario salió rápidamente del plantel, subió a su automóvil sin dar declaraciones sobre esta firma del pliego petitorio y por su parte el vocero de la UNAM, Néstor Martínez Cristo, aseguró que el rector no firmó porque se comprometió públicamente con las demandas. Con información de Agencias, El Economista Televisión.